Ah, no, 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 no short Это music в закат Ay, oh, me voy a Tawaho Ay, oh, me voy a Tawaho Esta la Tawaho la Tawaho todo y abuso Aguantan al expulso, vengan, vengan ¡Vengan! 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 Talabó, talabó, talabó ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Aguanten el impulso! ¡Aguanten el impulso! Pérate, pérate, nunca más está ¡Dar a estar! ¡Dar a estar! ¡Dar a estar! ¡Eso puede! ¡Páquese! 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 ¡Jámenos chilen! ¡Va este a banca y rompan cocinas! ¡Vad, vay, vay ¡DA ESTAM! ¡DA ESTAM! ¡DAR ESTAM! ¡DA ESTAM! ¡DA ESTAM! ¡DA ESTAM! ¡DA ESTAM! Pégate, pégate cobwella la bajuca. Pégate vamos a estar cobwellando para un peste. Pégate, pégate cobwella la bajuca. Pégate vamos a estar cobwellando para un peste. ¡Vamos a ir, vamos a ir! 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 ¡Vamos a ir! Shalom져 igual! Gózyo, ella no es muy bien, 소 systemo con su fenómeno pulls. Sube, sube, sube Vente a la cocina